Bienvenidos amigos de Capricornio a Amore e Belataro. De veras muchísimas gracias por todo su amor y por todo su apoyo y por todos sus lindos comentarios. Esta tirada es para la segunda semana de agosto y esta tirada es la tirada de los ángeles. Vamos a recibir tres mensajes para nuestros amigos de Capricornio y luego vamos a dar clarificación. Gracias Padre Santo. Amén. Vamos a recibir tres mensajes aquí para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que significa. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Besos, besos, besos y muchos abrazos. Y aquí tu primer mensaje Capricornio. Qué bellísimas cartas, ¿verdad? Tu primer mensaje es métete en lo más profundo de tu corazón y vas a sentir mi amor. Mi amor es más profundo que el océano. Si, ah, no, Santa María. Alguien te quiere mucho aquí, amigos de Capricornio. Aquí tu segundo mensaje Capricornio es, ah, Ahorita es un momento muy importante para tomar un paso hacia atrás y tener un tiempo solo, estar en un espacio solo. En vez de enfocarnos en otros, ahorita es tiempo de enfocarnos en nosotros mismos. Muy bien. Así es de que tenemos que mantener un poquito de distancia, tener momentos de solidaridad, de soledad para poder meditar y saber lo que queremos y saber lo que deseamos aquí, amigos de Capricornio. Capricornio. Muy bien. Aquí tu tercer mensaje. Bien, qué chula estás viendo en el agua. Emociones. Emociones son algo natural y necesario en nuestra vida. Pero también pueden destruir nuestra percepción. Y nuestra, y puede, ah, como, 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 poner, como, no ver claro, nos, nos quita la visión, ¿verdad? Nos puede enfocar, nos puede, ah, bueno, nos puede, que no veamos claro. En, 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 en orden, para que puedas ver con claridad aquí, amigos de Capricornio, tienes que soltar los resentimientos. Los resentimientos hacia ti mismo, los resentimientos hacia tus antepasados, los resentimientos hacia quien te ha herido aquí, amigos de Capricornio. Muy bien, y vamos a dar clarificación, vamos a dar clarificación aquí con estas bellas cartas. Vean qué chuladas mis cartas. Las cartas de los ángeles. Aquí para nuestros amigos de Capricornio en esta tirada de los ángeles. Ya, 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 ya las estoy empezando a domar. Miren qué duras están al principio, híjole. Pero ya, ya parece que estoy ganando la batalla con estas cartas. Y esta tirada es para nuestros amigos de Capricornio y esta tirada es de los ángeles. ¿Qué es lo que los ángeles nos quieren dar a saber? Muy bien, amigos de Capricornio. Capricornio. Vamos a recibir tres mensajes por estación. Muy bien, estas cartas son un poquito diferentes, ¿no? Se pegan al material y es por eso que tengo que escogerlas así. Pero están re bonitas, así es de que, ¿qué importa? Hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer lo que se tiene que hacer para llegar hacia donde tenemos que llegar, ¿verdad? Aquí vamos a dar clarificaciones, estas emociones, estas emociones para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Aquí para dar clarificación a que tienes que meterte en lo más profundo de tu corazón y vas a sentir el amor que sienten hacia ti aquí. El carro, el carro, ven nomás. Definitivamente estás tomando acción, estás moviéndote rápidamente en tu carro. Definitivamente, movimiento, has tomado tu decisión aquí, amigos de Capricornio, y estás tomando acción. Muy bonito, muy bonito. Y luego aquí tu segundo mensaje es el érmito. Definitivamente que ya ves con claridad aquí, amigos de Capricornio, ves con claridad. Sabes lo que vales y sabes lo que quieres. Y estás siguiendo la luz aquí, amigos de Capricornio. Muy bien. Y ahí son dos mayores arcanas y con el seis de espadas. Definitivamente quieres irte a aguas más calmadas. Ya no quieres caos, ya no quieres pelear, ya no quieres problemas. Ya solamente quieres vivir en paz y con mucha paz. Muy bien, aquí para clarificar este, es un momento importante de que tomes un paso hacia atrás y te enfoques en ti mismo. Muy bien, aquí el seis de copas. El seis de copas, mire, tiene muchas. El seis de copas es muchas opciones. Muchas opciones aquí, amigos de Capricornio, pero tú vas a saber cuál es la correcta. Por más de que te vayan a tratar de confundir, tú vas a saber cuál es la copa que te va a traer esa felicidad que has estado pidiéndole al universo. Dos siete. Aquí sale el siete de oros, que significa que has estado trabajando mucho. Has plantado todas tus plantas aquí, amigos de Capricornio, y no ves el fruto todavía, pero ya mero, ya casi, casi lo sientes. Pronto vas a recibir tus abundancias, vas a poder cosechar tu cosecha. Muy bien, aquí el nueve de copas se te va a dar una, está sanando y se te va a dar una, lo que ha estado pidiendo al universo, se te va a otorgar eso. Se te va a dar ese deseo, se te va a dar eso que le has estado pidiendo al universo aquí, amigos de Capricornio, con el nueve de copas. Y ya, ya, ya. Y luego aquí vamos a dar clarificación a hay que, hay que dejar el resentimiento aquí, amigos de Capricornio. Y luego aquí sale el cuatro de oros. El cuatro de oros significa que no estás tomando acción aquí, amigos de Capricornio, y estás deteniendo tus sentimientos. No estás dando a saber lo que sientes aquí. Muy bien. Muy diferentes las cartas, ¿verdad? Pero muy bonitas, unas tienen unas cosas que verás. Aquí el mago, definitivamente Capricornio, tienes todos los elementos, tienes toda la noción, tienes toda la habilidad para adquirir todo lo que tú quieres en este mundo, amigos de Capricornio. Y lo hago aquí para concluir esta. Es la, ven como esta está bonita. Esta es la sota de espadas que significa que alguien está espiando aquí. Si Capricornio, alguien te está espiando o alguien te está espiando, te está espiando. Muy bien, metaboritos. Y ahora vamos a dar claridad para nuestros amigos de Capricornio con estas otras cartas de los ángeles. Vamos a recibir solamente una por estación. Y luego vamos a dar otras más con otras cartas de los ángeles. Muy bello, bello, bello. Muchísimas gracias amigos de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Perú. Definitivamente Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil. De Brasil, de Brasil, Costa Rica y Puerto Rico, Panamá. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amor, por su apoyo y por sus bendiciones. Muy bien. Vamos a recibir una por estación para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Y aquí tu primer mensaje Capricornio es de las de espadas. De las de espadas. Definitivamente nuevos principios verdaderos y de largo plazo. Muy bien. Y aquí tu segundo mensaje es el ocho de oros. ¿Qué significa? Que has estado trabajando. Estás enfocándote en tus monedas aquí amigos de Capricornio. Estás muy enfocado en tu trabajo. Y aquí estás celebrando. Estás gozando a lo mejor porque ahorita ya empezamos a poder salir un poquito. Y a lo mejor están, you know, celebrando, compartiendo, tomándote unas copitas, platicando con tus personas. A lo mejor ahí es donde vas a conocer a esa nueva persona que va a traerte mucho, muchos nuevos principios verdaderos. Y aquí continuamos con estas otras cartas de los ángeles para dar más clarificación a esta tirada de los ángeles para nuestros amigos de Capricornio. Vean que chuladas mis cartas. Vean que estoy muy feliz con mis compras. Ya debo de dejar de comprar. No, pero me gusta traer cosas diferentes. No quiero odiar a hacer lo mismo o lo mismo, sino me voy a colocar yo al igual que ustedes. Muy bien, aquí vamos a dar clarificación a cada estación con una sola carta por estación. Para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien. Y aquí Capricornio, tu primer mensaje de estas bellas cartas es la reina de Micael. La reina de Micael. Brillante. Tienes mucha intuición. Eres muy, tienes mucho humor. Mucha, muchistosa. Tú sabes exactamente qué tienes que hacer aquí, Capricornio. El beneficio de la experiencia. Un tiempo de pensar en tu carrera en estos momentos en vez de en relaciones. Y definitivamente estás enfocándote aquí, Capricornio, en tus monedas, en tu trabajo, en tu futuro, en tu abundancia. Y aquí en el haz de Gabriel, un regalo apasionado, una oportunidad y mucha inspiración. Entonces vas a recibir un regalo de mucha pasión, mucha oportunidad y mucha inspiración. Un tiempo para hacer algo maravilloso. Tener nuevos comienzos maravillosos aquí, amigos de Capricornio. Y aquí tu tercer y último mensaje, amigos de Capricornio, de estas cartas es el 5 de Ariel. Aquí te quieren decir tus ángeles. No necesitas que pasar por estas situaciones sola o solo aquí, Capricornio. Ayuda está cerquita. Hay ayuda cercana. Tienes que pensar positivamente. Todo lo que piensas se convierte en realidad. Muy bien. Así es de que hay que alejarnos de ideas o de pensamientos negativos aquí, Capricornio. O sea que es el más duro para hacer, pero definitivamente muy necesario. Tenemos que alejarnos de nuestras propias ideas negativas aquí, amigos de Capricornio. Muy bien. Y aquí vamos a recibir un mensaje de los ángeles. Estas cartas de verdad dan unos consejos maravillosos y muy, muy en su punto. Muy bien. Esta tirada es para nuestros amigos de Capricornio. Es lo que nuestros ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de Capricornio. En esta bella tirada. Muy bien, Capricornio. Y aquí tu mensaje. Estos bellos mensajes es... Tienes que hacer ejercicio aquí, amigos de Capricornio. Tienes que hacer ejercicio para poder... Para tener más energía y manifestar más habilidades. Vamos a ver qué es lo que te dice aquí. El método más rápido para manifestar, para manifestar aquí es tener energía, altos lejos de energía. Y el lugar, el camino más rápido para incrementar tu energía es haciendo ejercicio. Escoge algo divertido y algo que sea... Hay alguna actividad para que veas hacia el futuro de hacer ejercicio como algo divertido, como algo bueno. Para que no lo veas como ejercicio, lo veas como algo divertido. Muy bien. Así es de que el mejor método de vibrar más alto es de tener energía positiva o de vibrar más alto. Y manteniéndote... Haciendo ejercicio y ejercicio físico es lo que te da más energía. Muy bien. Y aquí vamos a finalizar esta bella tirada de Los Ángeles para nuestros amigos de Capricornio. ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? Aquí, amigos de Capricornio. ¿Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar? Vamos a ver. Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias, Italia, España, Paraguay, Portugal, Alemania. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Aquí tu mensaje de tu persona en mente aquí. Capricornio, tu persona te quiere decir que... Tu belleza todavía me mueve. Tu belleza todavía me estimula. Ay, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Así es de que de verdad es que todavía se están acordando de ti aquí, amigos de Capricornio. De verdad, no sean egoístas, apachuren los deditos para arriba y denme a saber qué es lo que piensan de esta tirada. Bendiciones. Bendiciones.